Hermanos, yo les voy a platicar Una aventura que no puedo olvidar Estaba chido descansando en mi cantón Haciendo a Cristo un tremendo rolón Cuando de pronto vine en la cola Era el demonio tomando soda Vine a llevarte, dijo el canijo I'm really sorry, yo soy de Cristo El diablo que se empieza a enojar Y de volada me empieza a corretear Volaban trastes, cuchillos y gasuelas Y hasta una chacra por mi escuela me creí Vengo a llevar, me perteneces No te hagas guaje, bien que me entiendes Vengo a llevarte, me perteneces No te hagas guaje, bien que lo entiendes Te agarro un palo, me lo reservo Del puro lobo, le quebre el leño Aquí no lo haces, diablo canijo Mejor ya vete, que ahí viene Cristo Hermano, yo les voy a platicar Una aventura que no puedo olvidar Estaba chido descansando en mi cantón Haciendo a Cristo un teléfono Cuando de pronto mire una cola Era el demonio con otra soda Ya no me digan, vengo a llevarte Porque te abierto con mi guarache El diablo que se empieza a enojar Con su hombre, él me quería quemar Pero yo estaba listo con la bandera Y al chorro limpio ni al humito le dejé Ya no me moques, no seas ingrado Me pongo malo cuando me vayo Ya no me moques, no seas malora No ves que tiembla, mi pobre cola Que agarro un palo, me lo reservo Yo tu buro lobo, le quebre el leño Aquí no la haces, tiemblo cánico Mejor ya vete, que ya llegó Cristo Yo tu buro lobo, le quebre el leño